¡Hola Wander! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un ojito a ojito de la semana Resaltando los ojos marrones Así que si quieres ver el paso a paso de este maquillaje, sigue viendo este video Vamos a empezar el maquillaje con la aplicación de la prebase Para que así todo el párpado sea de un solo color Y sea mucho más fácil aplicar y difuminar las sombras Como ven, aquí se ven las venitas y la pigmentación que tengo en el párpado móvil El primer primer que yo voy a usar es este de Essence Este es el I Love Stay Tiene como un subtono amarillo que a mí y a mi piel me va muy bien En el caso que tú seas más clarita, puedes usar también de Essence I Love Color Intensifying Este sí que es mucho más clarito y también cumple el mismo propósito No aplique demasiada cantidad, aplique la cantidad necesaria para que puedas difuminar Y voy a sellar la prebase de la paleta de Urban Decay En este caso voy a utilizar el tono Star Y este es un tono más tirando como que a gris En la cámara veo que no se capta muy bien Sobre todo como que lo veo concentrado por aquí Pero bueno, lo voy a ir difuminando hacia arriba A mí me gustan mucho las transiciones con colores cálidos, naranjitas Pero esta vez quiero hacer una transición en marrón Y ya luego en la parte final del maquillaje le voy a agregar algo de una transición un poquito más cálida Hasta ahí vamos a dejar el color Recuerden que donde pongan la brocha, donde dejen la brocha es donde más cantidad de color va a quedar Así que a mí me gusta por eso dejarla en el pliegue Y ya luego subir el producto con movimientos de muy bien hacia arriba Luego voy a usar esta sombra que es ya un color marroncito Este color lo voy a aplicar debajo de la sombra de transición Para darle mayor intensidad voy a aplicar este color marroncito de la paleta Storm 5 Este color ya es un marrón mucho mucho más potente Y como ven ya se va viendo aquí el tonito más gris Luego el marroncito que hemos aplicado Y ahora vamos con este color Para que la sombra tenga mucha mayor adherencia Voy a aplicar un poquito de la prebase Más que nada porque mi párpado es graso y los brillitos suelen ir Si no hago este truquito los brillitos como que se me van al párpado superior No me gusta Así que siempre suelo aplicar un poco de esta prebase Y bueno hasta ahí ya tengo el maquillaje de ojos Lo que quiero hacer ahora es agregarle un toquecito de un color cálido Esta de Makeup Revolution Esta es la Flawless 3 Este color de aquí Que le va a dar un toque de calidez al maquillaje Pero también podrías dejarlo También se podría dejar así hasta en los onos cálidos Como he aplicado la sombra verde en casi todo el párpado móvil Llevándolo casi hasta la parte final Entonces me voy a hacer un delineado bastante potente Bueno así ya tenemos los ojos casi casi terminados Delineo la línea superior e inferior Con la línea de agua superior e inferior Con este lápiz de Maybelline Y ahora lo que quiero hacer es enmarcar la mirada A mi me gusta aplicar sombra debajo de las pestañas inferiores Con sombra marrón en la parte inferior Llevándolo hasta el final del delineado Y bueno bellezas ya está el maquillaje casi casi terminado Lo único que faltaría sería iluminar el animal Voy a utilizar la paleta de Unique Estas todas pigmentan muy bien Tienen un tutorial utilizando esta paleta Y me encanta este color Es un color tornasolado Que también tiene un tornasol en verde Entonces creo que va a estar perfecto para iluminar Vean que bonito queda Deja un color así Verdecito tornasol Que está hermoso En el caso que no tengan esta sombra Pueden utilizar una Brillante también No necesariamente tienen que utilizar esta Pero yo siento que le va muy bien Ya que tiene tornasol en verde Entonces Y para iluminar el arco de la ceja Voy a tomar una Un poquito de la sombra blonde De la paleta de Urban Da una luminosidad que me gusta Y lo uno junto con el lado Donde apliqué el iluminador Porque siento que se ve muy bien Y cuando haces esto Se refleja el iluminador Y también es como que nace Debajo del arco Ya tenemos el maquillaje de ojos terminado Y el labial que he utilizado Para este maquillaje Es el Mid Matte De The Bum En el tono Sin seré El tono se los dejo aquí abajo Pero es de los Mid Matte De The Bum Y bueno bellezas Así llegamos al final del video Ya sabes que en este canal Hay videos nuevos Todos los jueves Y todos los domingos Ya vieron lo fácil Que es recrear Este maquillaje de ojos Si les ha gustado Me encantaría Que me dejaras un like Y si te gusta el contenido De mis videos Me encantaría Que te suscribas Solo le tienes que dar click A mi rostro Que está apareciendo por aquí Y si te partiste Los dos últimos videos Que subí Te los dejo En la parte de aquí Para que los veas Con solo darles un click Nosotros nos vemos En un próximo video Bye Bye